Déjame preguntarle a Gabriel de Puricelli si se está perdiendo la legitimidad, si el neoliberalismo está perdiendo aquella legitimidad que ganó en el 89, con el paso del tiempo y con estos fenómenos o casos concretos que está contando Bodar, caso Perú, lo que está sucediendo por ahí en otros países de la región. Lo que no parece haber en este momento es ningún conjunto de políticas económicas que cuente con una adhesión fuerte de la ciudadanía. Por eso se dan estos fenómenos de los que hablábamos antes, donde los gobiernos se vuelven tan inestables y donde cero oficialismo a veces se vuelve una condena. Estamos en un momento efectivamente de transición. Si uno toma una mirada de largo plazo, sobre todo en los países desarrollados desde 1945 hasta la crisis del petróleo, cada una de las generaciones estuvo mejor que la anterior. La crisis del petróleo rompió eso, pero la inercia de esa mejora social era tan grande que no llegó a notarse en la calle y en el bolsillo hasta la crisis del 2008 que las generaciones sucesivas posteriores a la crisis del petróleo están peor que las anteriores. Ese es el fenómeno estructural con el que tienen que lidiar todos los gobiernos y es el fenómeno estructural donde se produce una cierta desestructuración de las izquierdas. Lo que vemos en Europa, por ejemplo, es que estos sistemas que en algunos países eran bipartidismos perfectos o sistemas bicoalicionales más o menos perfectos, ve que los partidos centrales de esos sistemas se transforman, como el Partido Socialista francés, en un partido del 6%, el Partido Socialista griego en un partido del 5%, pero es en ese contexto general que se plantean estos desafíos. La novedad que vienen a traer en ese contexto donde ningún sistema económico concita una adhesión fuerte, como lo fue el consenso socialdemócrata hasta la crisis del petróleo y como lo fue después el consenso neoliberal en el momento en que se priorizó la baja de la inflación en todos los países del mundo, hoy no hay un consenso de esas características y la derecha, sobre todo las derechas extremas, lo que vienen a recuperar es lo no dicho en la arena pública aceptada. Vienen a traer el insulto, vienen a traer la descalificación, vienen a traer esa forma de rebeldía que Fanoni analiza también en su libro, que de alguna manera había habido un consenso en la izquierda más cercana al centro y la derecha más cercana al centro de dejarlo afuera. O sea, ¿que coincides un poco con esta lectura que hace Fanoni en su libro de que la rebeldía un poco se la apropió la derecha en el mundo, en la Argentina, y que quizás la izquierda se transforma, se quedó un poco como ahí más conservadora? En realidad más que... Déjame sumar algo más. Si la derecha también no empezó a ganar la calle, que era propiedad en todo caso en la Argentina o en la izquierda o en el peronismo. Bueno, yendo a lo que preguntaba Cata y lo que plantea Fanoni, lo que hace la derecha es recuperar algunos instrumentos retóricos que durante muchos años estuvieron mal vistos. Lo políticamente incorrecto. Exactamente, vienen a recuperar eso. Mientras que las izquierdas más duras, y lo estamos conversando acá, sostienen efectivamente una impugnación frontal radical del capitalismo, etcétera, que es un discurso que no tiene la novedad que tiene en este momento la derecha usando el insulto, la descalificación, la misoginia, todos estos mecanismos que además se potencian... La tiranía de lo políticamente correcto, como dicen ellos, ¿no? Sí, en realidad una tiranía imaginaria, ¿no? Sí, 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 que la construyen ellos a través del relato. Esto es algo que lo perfeccionaron los neoconservadores estadounidenses en un periodo muy largo de tiempo que viene desde antes de Reagan, de empezar a pintarse a sí mismos, a pesar de ser la clase claramente dominante, como perseguidos por la corrección política, perseguidos por un fantasma, porque en definitiva seguramente acá estarían de acuerdo que la explotación es material, mientras que la persecución que arguyen aquellos que son políticamente incorrectos en realidad es una persecución imaginaria, porque no tienen ninguna cortapisa para expresar su incorrección. Vuelvo a abrir la pregunta, porque han ganado por ahí los métodos más modernos, veíamos el TikTok, las redes sociales, donde la derecha ha ganado bastante terreno, ha hecho punta en ese sentido, pero también se han de alguna manera involucrado en terrenos que eran ajenos históricamente para ellos, que es la calle, ¿no? La derecha también está ocupando la calle, algo que no hacía antes. Efectivamente. Pitrola dice que no. No, bueno. Yo digo, quiero hacer... Perdón, pero estaba moviendo la cabeza diciendo no, no. Quiero varios títulos. Por una parte sobre lo de Pablo Stefanoni, que ha hecho un trabajo muy interesante. Libros para todos, nos va a tener que mandar Stefanos. Nosotros le hemos presentado en algún debate que hemos tenido, Gabriel Solano tuvo un debate personal con él sobre el libro, muy interesante. Le hicimos notar algo, en América Latina, esa rebelión juvenil, especialmente juvenil, vino por izquierda, contra Piñera en Chile, se inicia un periodo de rebeliones en el 2019. Ojo, yo no digo que ha suplantado a la izquierda en la calle, digo que también ha ganado la calle a la derecha. No, no, después voy al tema, sí, sí. Pero no fueron 30 pesos, fueron 30 años, esta consigna bonita que inició la rebelión de la juventud en Chile, pero después siguió sacudiendo toda América Latina. La derrota del golpe en Bolivia fue resultado de los cortes de ruta, obreros y campesinos, que después terminaban la derrota electoral de los golpistas. Bueno, la rebelión en Colombia este año, que ha sido descomunal, y eso ha presentado violentos giros políticos. ¿Qué pasa con Cuba, Pitrola? Te quiero preguntar tu postura, ya que estás hablando un poco de los países de Latinoamérica, porque quisiera escuchar, ¿qué pensás vos de las personas detenidas en Cuba, por ejemplo, por protestar? Cuba se incorporó al proceso de rebeliones populares en América Latina, estamos por la libertad de todos los presos de la rebelión popular en Cuba, por el más amplio derecho de organización de la clase obrera, contra el bloqueo y contra cualquier explotación del imperialismo, no acordamos consignas que se le han metido, pero ahí hubo una revuelta popular cuando vino una devaluación monetaria brutal, que descargó la crisis que tenemos en todo el mundo, en América Latina, también en Cuba, como parte de un proceso de restauración capitalista. Bueno, te contesto esa pregunta como paréntesis. Y va a otros temas, Spert y Miley, me interesa. Bueno, pero cortito así pueden hablar Tania y Vodá. Claro, cortito. Spert y Miley, no creo que los vayan a apoyar, ni a votar, ni a organizarse, la juventud de José C. Paz, de Moreno, de Matanza, no la veo. La veo organizándose por miles y miles con el pueblo obrero y el Partido Obrero, lo cual es un fenómeno que está a la vista de todos, luchando por educación, por dispositivos para la virtualización, por todo, por trabajo, por todo. Es decir, esa juventud que es un hervidero en la Argentina relativamente contenido hasta ahora. Esto es un aspecto que quiero destacar. Y lo último, otro título, el frente de izquierda ha dejado atrás a la izquierda que se incorporó bajo 10.000 modalidades a los partidos del sistema. La vieja centroizquierda argentina, ¿no? Que ha terminado en parte en Juntos por el Cambio y en parte en el frente de todos. Ambos bloques que van a ir al Congreso a votarle el pacto con el FMI. Y ahí está en esa sistema. Bueno, eso tiene que ver con ese proceso de polarización que hablaba. Ahí quiero escucharla, Tania, porque está saludiendo a su espacio. El frente de izquierda es la estructuración política, en programa y en militancia, de una salida desde el campo de los trabajadores a este proceso de rebelión. Néstor, démosle la palabra a Tania. Sí, en primer lugar, digo, no subestimamos a la derecha, ¿no? Y en nuestro país, digo, me parece que ha quedado claro a partir del gobierno de Macri, de Vidal en la provincia, cómo es una derecha inteligente. Entonces, empecemos por ahí. ¿Inteligente por qué? Porque logró llegar en términos políticos al gobierno a través de los votos. Eso habla de la construcción de un sentido común. O sea, para vos Vidal es de derecha. Absolutamente, claro que sí. Claro que Vidal es de derecha, representa el macrismo, representa esos sectores en nuestro país, industriales, financieros, que claramente, cuando han gobernado y han determinado la construcción de políticas públicas, han sido en beneficio de esos sectores que nosotros queremos combatir. ¿Combatir cómo? Insisto en esto. A esta derecha solo la podemos enfrentar con unidad de ese campo popular, con unidad de esos sectores de izquierda, con unidad de esa tradición histórica que tiene que ver con el peronismo, digamos, que tiene que ver con esta izquierda roja que nosotros representamos. ¿Por qué entendemos que si no vamos a procesos de construcción de unidad para resolver concretamente los problemas de la gente? Porque yo digo, hay aspectos del análisis de la derecha discursivos que son interesantes, que tenemos que profundizar, que la izquierda tenemos mucho para incorporar en términos de pensar que es una derecha que responde a planes imperialistas. Claramente, creo que la derecha en nuestro país tiene que ver con todo un plan que el imperialismo tiene en nuestro continente y que no es ajeno nuestro país a estos planes. Entonces, en ese sentido, digo, ese análisis de la derecha debe ir acompañado por la construcción de coaliciones que den respuestas concretas a la gente en términos objetivos, digo, crear esas condiciones objetivas en donde claramente, digo, vuelvo a ejemplos que daban, ¿no? La irrupción del feminismo demostró que esa derecha que incluso quería utilizar estos preceptos tan importantes para el movimiento feminista, pudimos lograr sintetizar en estas coaliciones de gobiernos la posibilidad concreta de resolver un problema para las mujeres específico. Tania, hablás de un proceso de coalición, de esa necesidad de juntarse para enfrentar la derecha. Quiero escuchar a Bodar, porque me parece que por lo menos desde el frente de izquierda no piensan ni se les cruza por la cabeza la posibilidad de hacer un frente con el frente de todos, precisamente. No, y yo creo que no hay que minimizar la derecha ni exagerar la fuerza que tiene, porque detrás de la exageración viene precisamente la justificación de que, ¿no es cierto?, hay que juntarse con cualquiera. Y sobre todo, o sea, y yo creo que el fenómeno es la izquierda anticapitalista versus variantes del capitalismo. Y esa es una diferencia que tenemos nosotros en el frente de izquierda. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es hacer una tercera alternativa en el país. Ni la derecha, ni esta variante de peronismo que está en la etapa populista que en otros momentos está con Menem, etc. Porque nosotros sinceramente creemos que hay una crisis terminal del capitalismo, que no se va a caer solo, sino que nos va a arrastrar, ¿no es cierto?, a una degradación en todos los órdenes, no solo en el económico, sino también en el ambiental, en el sanitario, etc. Y frente a eso, la única alternativa de salida a favor de los trabajadores y del pueblo es una salida anticapitalista. No creemos en ninguna variante dentro del capitalismo que pueda solucionar esto. Y por eso es tan importante construir una alternativa desde ahí que se postule para gobernar y que tenga como mira el gobierno. Y ahí viene un tema que nosotros queremos. Nosotros creemos que sí, la izquierda puede postular, tiene que postularse y puede ser alternativa de gobierno si mantiene su independencia, si a su vez amplía su base social. En el caso del frente de izquierda, nosotros creemos que ha sido un avance extraordinario que un sector importante de la izquierda se plante porque, frente a las variantes de Esper, se ha demostrado ya incluso en el terreno electoral que hemos logrado superar esa variante pese a no tener la misma prensa y las mismas posibilidades de que esta gente se pase por los canales. Y creemos que eso se va a manifestar también en esta elección. La izquierda va camino a transformarse y a consolidarse como tercera fuerza en el país. Ahora, nosotros creemos que hay que discutir algunas cosas en la izquierda también porque no todo está bien. Porque nosotros tenemos que ser autocríticos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que discutir cómo hacemos la izquierda anticapitalista, por ejemplo, para que se sumen los sectores que no se han sumado al frente de izquierda. Y tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que discutir cómo hacemos para sumar a la izquierda independiente, que está en los movimientos sociales pero no se integra a los partidos. Podar, se nos va el tiempo. Por eso, pero déjame terminar porque creo que fui el que menos hablé. Creo sinceramente que la izquierda tiene mucho por discutir para transformarse en esa tercera alternativa y si logra revolucionarse a sí misma es posible que en pocos años sea alternativa de gobierno. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros y creemos que ese debate es tal vez más importante que el de los expert que van a ser un apéndice del macrismo y de otra fuerza y van a ser utilizados para eso y no son en este país una alternativa de gobierno. Gabriel, Néstor, Tania, Alejandro, muchísimas gracias a los cuatro por estar acá. Los volveremos a convocar. Es lindo seguir profundizando sobre esto. También vamos a escuchar ya han venido pero seguiremos escuchando a otros candidatos de izquierda y escuchando las propuestas sobre todo. Gracias por el respeto con el que hablaron. Buenas noches a los cuatro y nosotros nos vamos a un corte que queda un poquito más de fuego, amigo, con una sorpresita. Ya venimos.